¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Estamos en el culo del mundo Si el resto del mundo es tan hermoso como su culo Si todos ustedes siempre tuvieron un buen hombre al lado Y me parece que eso es de familia Se acostaron Has arruinado nuestro plan de conocer el mundo A ti solo te importa lanzarte a los brazos de cualquier tipo ¿A dónde vas, Zona? Tú no sabes que te gustan los hombres casados Tenemos algo que perder Solo nuestros recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!